Esta es una pequeña historia de nuestro protector Hammergron Hammergron, sobrino del Warmaster Remtar Y el armero de King Darion Todo comenzó como un intermediario entre el exigente rey y su tío Remtar Pero pronto se convirtió en protector, consejero Que siempre tiene un asiento reservado en la mesa del rey Ten cuidado, porque el rey no va a ningún sitio sin su protector Hola amigos que tal como están, soy Poratras Games Estamos con un videito más de Monster Legends Hoy toca la review de Hammergron Un megatanque, megatown Es tan hermoso Diría que está a la par ahí con Monster On Porque pues esto, este tiene baluarte Lo bueno es que tiene baluarte En cambio pues esto, Monster On tiene duro Y Monster On lo que creo que tal vez no sé si es que le ganará Porque pues este se aplica esto, reducción de daño Y ya saben que frena ahí al perforador Viejos esto, aquí si esto, para aquellos que no les ha salido Lo siento viejo que vean tres, de verdad Bueno, así es la suerte, pues que se puede hacer viejos Voy a eclosionar este porque el que, este está menos Sin menos tiempo Pero lo eclosiono este porque pues este señor me ha salido con dos espacios Y el otro me ha salido con un espacio Y prefiero con dos espacios ¿Y cómo veo esto? ¡Qué buena pregunta Dorothy! Desactivo el internet Una vez que desactives el internet Todo el progreso que vas a ver, vas a hacer No se va a guardar Ok, esto Y lo puedes acelerar como viendo por así el futuro De este monstruo que vas a Que con cuantos espacios te puede salir Ojo que tienes que cerrar el juego Conectas tu internet Entras nuevamente al juego Y es como si pues no hubieras eclosionado No hubieras gastado nada A ver, venga 14 gemas que se come Y ahí está viejo Nuestro querido Pedro Sí, está en Monster Legends Son dos espacios Hay que celebrar Es este, el armero de King Darion viejo A ver, por favor Un especial chulísimo de este perrito No sé si será un perro No sé si será un gato Porque tiene orejita parece Ah no, no, no Es la armadura Ahí está, miren Que es macizo viejo Uy, al cielo ¡Me vengo! Me vine antes No No me gusta Pero bueno Salto Hizo pues esto de Thor Y está bien, está bien Me gusta Pasable Ok Aquí está viejo Nuestro querido Pedro Venga, vamos a alimentar este cachorrito Belleza viejo Bien, aquí está nuestro querido Pedro Viejo Vamos a ver qué pasa Vamos a ver con qué talento nos sale A ver, por favor Que nos salga Aunque no Ya lo sé viejo Sí lo sé Pero Hay que tener la fe Que me salga el talento Por favor Es lo único que te pido Lo que tanto queremos Y le viene bien un escudo Como talento Bueno, bueno Vamos a alimentarla Ok viejo Aquí está la versión adulta Miren qué macizo viejo Macizo Uf Parece un dios por ratos No sé Bueno, miren ahí Fuerza, fuerza No, no Es un atacante viejo Vida Vida Tiene la misma vida De Oliphant Natik Sí, sí Tiene la misma vida viejo Esto Ya saben que pues Esto Monse Grun creo que le gana un poquito más Por un poquito Nada más Ahí está nomás Rango evolutivo Valvarte Esto es lo que le hace bueno viejo Que esquiva un 50% O sea, para que lo mates con tortura Va a ser un poco complicado Tienes que matarlo Full fuerza Muy Mal peligroso Rango 1 Inmune No pueden noquearlo Al rango 3 Pues esto gana Mega provocación Que esto lo hace estrella Pues Porque pues Ya saben Esto defiende a sus aliados Aquellos que no sepan Defiende a sus aliados El mega provocador Solamente le pueden atacar a él Ok Runas Runas Le vamos a cambiar por ahí Le he puesto una de velocidad Que no sé qué pasa Pero Venga Vamos a ponerle al menos 2 de vida 2 de No Esto 2 de vida Digo 1 de vida Vamos a abrirle por ahí Un espacio No debo ver Es pecado Y Otra de vida Le voy a poner A ver qué tanto puede aguantar Lo tengo al 110 Bueno Espérate Falta alimentarlo más Al 115 Hemos dicho Venga Vamos a subirle Que solamente Rapidísimo Ya está viejo No hay pedo No hay pedo Ya está 115 Me está olvidando Viejo Por favor 2 de vida No es lo ideal Es solamente 1 de vida O si no Solamente Full grupales Pero con mutantes De vida Pero quiero ver El aguante De este monstruo Vamos a ver Es igual Bueno es Pero bueno Lo vamos a cambiar A ver Para ganar velocidad Más bien Lealtad pura Déjalo que esto Gana mega provocación En caso que lo quiten De nuevo lo gana Y se potencia el mismo Bueno fuera que Dejara reducción de daño Más bien al enemigo Si así es Uff Ahí si lo hace Muy potente Lealtad pura Sobrino de Remtar Ok Aquello que no sepan Pues así como dice La intro Es un sobrino Es pues El aprendiz aquí También de Remtar Y quién sabe Remtar saque En la versión Corrupta A ver Esto Uff Viejo Tiene el mismo Entonces pues Le hace buenito También Igual como Monsegrón Espérate que creo Que están ahí Nomás Porque este un poquito Más Saca la por Y la pone en la mesa Le voy a dejar Rayos de Esperanza Que es un grupal De insolación Que es de luz El siendo de metal Viene bien Esto también Lo veo bien Que se cura Por aquí hay algún escudo No 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 tiene ningún escudo No No tiene ningún escudo Debo dejar eso Si Que se cure Viejo Le viene bien Curaciones Y esto Estos tres son Las claves Viejo Para que aguanten No es un atacante Esto nomás lo dejo Porque pues Deja insolación Y ya saben Que baja la precisión Y está bien Dejarle al menos Torturitas Así que bueno La habilidad especial Que pues aplica Mucho daño De metal A todos Y aplica Mega noqueo A todos O sea Le vas a parar Por dos turnos Al enemigo Está bien Está bien Reliquias Reliquias Relics Pues A ver Que se le puede poner El siendo un tanque Bien puede ser Decuración Pero no veo bien Decuraciones Más mil veces Es de escuditos Por aquí A ver también Metele el arrastra Almas Que es una Pues Es buena Buenarda Viejo Buenarda A ver también Lo puedes venir bien Este come pecado Que se limpia Los negativos O a ver Cual más Esto Aquí estoy indeciso Ah O energía Viejo Es que en caso Que te quiten energía Hay monstruos Que te quitan energía Al empezar nada más Y de paso Te quitan los positivos Y la energía Te viene bien Pues para que Para que Recuperes Y te apliques Nuevamente Megatown Pero Lo ideal Como digo Es una de escuditos Y esas cositas Venga Aquí le vamos a poner En escudo Pues una de Wanzhou Si no tienes Estos escudos Pues ponle una De curación Que tiene Esto De oro De oro Es una reliquia de oro Le sirve Y aquí Pues ponle Para que aguante Una de Morgs Viejo Una de Morgs Los otros El de Iguanasaur No lo veo Porque pues Este monstruo Es de primeras Que aguante Porque esta reliquia Pues al empezar Nada más La batalla Te da Una armadura De 55.000 Así que Por eso Lo veo bien Esto Aquí como digo En el talento Lo puedes cambiar Lo puedes cambiar Lo vamos a cambiar No se preocupen Lo vamos a cambiar Y vamos a ver Que pedo viejo Vamos a darle A mambo Uy muero Por probar Este macizo Viejo Aquí está el equipo Vamos con nuestro Sagasti Ya saben Ya Lupo Nudus Tenemos al Tentaculos Ay se me hace agua La boca Que es un torturador Y Pedro Pedro ahí para que aguante Viejo No tenemos el Megatown Pero la idea es Pues pasarle el Megatown Esto digo El turno al Megatown Para que se aplique Megatown A ver Venga A ver con nuestro querido Neoperijita El papi más rico Uy este está cada vez Más clorazo Ahí está mi querido Neo Ok Para empezar Vamos a calentar Si Yo tengo mis propios Esto Como les digo Método Así viejos Aquellos por ahí No les gusta Pues No sé que hacen Viendo esta review En serio Es que no te quieren Venga le pasamos el turno Si para que se aplique Megatown Y queremos ver Cuanto pues puede aguantar Vamos a darle al tapura Venga Mega provocación Ahí está Uy se ha puesto Uf Este va a reventar Tenemos 409 409 y tantos Uy Ay viejo Me has hecho cosquillas Ay Ni siquiera me he aplicado Pues el talento De escudo Bueno No pasa nada No pasa nada Hombre Venga Vamos a Maldición Si venga Vamos a torturar Al enemigo De paso Se aplica el talento Manos ardientes Ahí está Y Vamos a aguantar Aún más Vamos a aguantar Aún más Porque no vamos a aplicar esto A ver Ay 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 papi Que más hizo Uf Precio Fuerte Si lo hubiese impuesto Pues esto En pase Doradito Ya 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 Bueno Menos más Menos más que nos han regalado Menos más que nos han regalado Papi Está bien Agradecido con el de arriba A ver La piensa Me ataca Ojo Me ataca Uy viejo Me hace chocos Mosquillas papi 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 Si tú lo tienes Al rango 3 Al rango 3 Te harías del tiro Pues esto Esto de protección Contra daños Y espectra también No te puede hacer Tanto daño Que digamos Venga Inicio de masher Y vamos a darle Uy Miren aquí Un combito Le pasamos el turno A nuestro Megatown Y como tiene espejo Nos devuelve El turno extra Miren ahí Ay 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 papi Que rico Venga Vamos a hacer curación inversa Se va a morir Porque tiene curación inversa Nosotros nos curamos Y no puedo hacer Un individual Porque pues Porque no se puede Pues Ay 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 Venga Mega provocación De nuevo Ahí está Macizo viejo A ver No tengo un individual No me jodas Aquí está Aquí está Ok Para calentar Bien la cosa Está bien la cosa Venga Vamos con una segunda Segunda batalla Con nuestro papucho A ver viejo Viejo Yo te recomiendo Que lo subas Le cambié el talento Por escudito Porque no nos han quitado Energía No veo que tenga Monstruos que nos quiten Energía Ay 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 Pues perforador Ya te pusiste viejo Ay no sé De qué me estás hablando Me fregaste aquí Pues no sé Qué hacerte Fuerza se ha puesto Venga Vamos a meterle Esto Si Mega provocación Ahí está Viejo Se ha puesto Monserón Viejo Estás comparando Lo estás comparando Viejo Claro Tontito Runas nivel 7 La has puesto Hijo Ponle runas De nivel 8 Digo Runas nivel 10 Mire Me ha hecho cosquillas Ahí está Baby Uf Que aguanta Viejo Está aguantando Muchísimo Aquí le hubiera Venido bien Ponerle esto De quitar positivos Pero Bueno Venga Vamos a meter Esto Y Se aplica Nuestro talento Me quita Energía Aquí sí me voy a aplicar Esto viejo Para que aguante La perforación Aquí voy a quitar Positivos O no Venga Inicio de Masher Sí El mismo combo De antes Ah no No puedo No puedo Ten cuidado Sportacus Venga Curación inversa Sí viejo Vamos a curarnos Ahí Se cura al inverso Se curó al inverso No sé si me atacará Viejo Si me ataca Me vas a Te lo devuelvo Viejo Tengo espejo ¿Qué pasa? Hijo Hijo Concéntrate Hijo ¿Qué pasa por favor? ¿Qué me está pasando? No sé qué pasa con mi Mi querido Neo Neo Bueno Aquí tienes perforación Así que no te lo puedo devolver Ya saben que la perforación No devuelve Ah Está yendo Ah Está probando A ver al monstruo Pero Miren Es que aún así Con la perforación No le haces nada Viejo Tiene protección Contra daño Entrante Por eso Este es el único Positivo Que Esto Se burla De la perforación Por así decirlo ¿El para qué cosa De quién? A ver Vamos a hacer esto Sí ya que tiene espejito Le vamos a pasar el turno Y me lo va a devolver O sea ganamos Dos turnazos Vamos a quitar Positivos Ahí está Ganamos Energía Sí 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 Ganamos energía Me quita un montonazo De energía Viejo Y bueno He recargado Seguimos teniendo Este de protección Contra daños Así que Nos sigue haciendo Cosquillas Por favor Nos sigue haciendo Cosquillas No sé si pierdo Aquí el megatown Ya no Sí ya voy a perder El megatown Ya no queda turnos Así que voy a aprovechar Y meter Esto de No 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 me Estoy enterito ¿Para qué me voy a curar? Mejor vamos a meter Insolación Sí venga No falles Bien No ha fallado No ha fallado Me quitan energía Recargamos Se cura Al inverso Y Aquí tiene libre Para atacar a todos Aquí tiene libre Para atacar a todos Ojito A la miércoles Me bajó un montonazo Me bajó un montonazo A ver ¿Qué voy a hacer? A ver No tiene energía Venga Nos vamos a limpiar Igual Porque esto De pasar turnos Nos limpiamos Recargamos Aprovechamos En recargar Este Va a recargar Creo Claro Va a recargar Ok No voy a hacer un grupal Si no pues me va Me va a matar Así que Pues voy a ir Por Super Fox El individual Ahí está Ya Con eso yo creo Que me aseguro Que se muere Creo Creo Tengo un miau Tengo un miau Venga Mega provocación Ahora si Nos protegemos Inicio de masher No porque si no Le voy a dar el turno A moncerón Venga Voy a recargar Tenemos mega provocación Así que Nos está defendiendo Estamos defendiéndonos No se muere No jodas No se murió Corre Eddie Corre Me voy a matar A menos atentáculos Ah Hecho el grupal Viejo Menos mal que me ha aguantado Ah Me ha aguantado Viejo Uy Ese si me revienta Sigue aguantando Viejo Por favor No me lo matas Ok Venga Vamos a hacer Inicio de masher No venga Curación inversa Si vamos a dejar Curaciones inversas Ahí está Se cura el inverso Viejo Y me voy a curar Creo yo No No venga Me voy a meter esto Porque voy a hacer Me voy a curar ya con Con lupo nudo No importa pues que se cure El moncerón El problema es lupo nudo Lupo nudo Digo Gartox Así que ya creo que es Batalla de ganada Viejo Miren ahí ya nos hemos curado Nuevamente Lo tiene más difícil Evidentemente Te voy a mandar a tomar Por culo Ok Venga Vamos a meter esto De maldición Que batalla larga Se ha vuelto larga la batalla A ver Inicio de masher Venga Le vamos a pasar el turno Y Insolación creo Viejo Si venga Vamos a insolar Vamos a quitar Los positivos Y La insolación Le baja un montón Porque este es de oscuridad Venga A ver Ay No me doy cuenta Que he perdido la No me he dado cuenta Que he perdido La mega provocación Venga No sé Que por ahí Algunas cositas Estoy haciendo Venga Nos curamos un 30% Y es batalla ganada Papi Ya Vamos a recargar Vamos a aprovechar En recargar Más extraños Para que se muera Más rápido Y ya está Bien Vamos con una última Viejo Vamos con todos Ya aquí Ok Ya le iba a dar Casi le iba a dar Con Neo Viejo Pero mi querida Juanda A ver Vamos a darle Una batalla A ver Con que se viene Estoy yendo Con una estrategia Que la gran mayoría Usa en PvP Dos tanques Dos megatowns Y tu perforador Es que lo veo Difícil que me gane O sea Y es que todavía No tengo megatown En nuestro querido Pedro Este se me creó Si venga A ver Ahí está Se aplica Nuestro talento Las armen La cosa es que pues Aguanten Mis megatowns Y puedan llegar A nuestra Atacante Perforadora Pero ya Lo veo muy difícil Que me gane Metemos por aquí Algunas cositas No es necesario Meterme Mega provocación Porque ya Se muere Bien Mi querida Juanda Bien Bien Mi querida amiga Bien Muchas gracias Muchas gracias Vamos con Neo Ahora Venga El papucho Más rico A ver Que se viene A ver Venga Con todo papi No Prijita Mijita Dice Ala Miércoles Se ha puesto Espectrona Ok La cosa Los mataré A todos No sé Si los mate Viejo Pero es que Está difícil Si la Voy a hacer Grupal Venga Voy a hacer Grupal Ahí está Creo que se muere Si se muere La rana Se muere La rana Viejo Y creo que No se cura Se cura Ojito Que se cura Se la rugó Viejo Se la rugó A la Anastasio Se la rugó A la Anastasio Viejo Se la chico Se la chico A la Ortega Viejo Pero bueno Esa es la estrategia Que usan La gran mayoría De ponerse Dos megatons Y pues Un atacante Un perforador O bien puede ser No sé La ranita O algún otro Un atacante fuerte Hammergron Un tanque Súper buenazo Viejo Súper duro En fin Me piro Vampiro Viejo Espero que te haya gustado Así que No olvides dejar tu like Chao papis Besos en las colas Can we exit with your life 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 Can we exit with your life